Le saludo con gusto, aquí estamos en JavierSolorsano.com, ¿cómo le ha ido? Bueno, mire, el día de ayer fue un día muy difícil para Acapulco, y yo diría que para el estado de Guerrero, y si nos apura, diría que para todos. ¿Por qué razón? Porque desde 9, 10 de la mañana se juntaron los maestros para protestar. La protesta fundamentalmente está ahorita en dos áreas, la aparición, la exigencia de la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos, vivos se fueron, vivos los queremos, y por otro lado está también el asunto de una exigencia del pago de su salario. Esta es una disyuntiva, usted lo sabe bien, ahora ya paga la federación, no paga el gobierno del estado, las negociaciones son más complicadas, incluso, ni hablar, hay que reconocerlo, que son más difíciles para los maestros porque hay otra instancia y no pueden fácilmente llevarse entre las piernas a alguien porque la instancia es otra, ¿me entiende? Es el gobierno federal, que esa es parte de la reforma educativa. El otro tema también que está ahí es, bueno, que les pagaran lo que, este, las quincenas, algunas quincenas que, que en algún caso han trabajado y en otro caso no han trabajado, que este sea ahí el gran asunto. ¿Qué hubiera pasado con el gobierno del estado? Que a lo mejor se las hubieran pagado y ya se quitan el problema, que en el fondo es hacer más el problema. Entonces, así es como están las cosas. Lo que pasó a lo largo del día fue la manifestación, eran amagos de que iban a tratar de llegar al Hotel Princess, donde se está desarrollando un evento que es muy importante año con año para Acapulco y para, también para el tenis, por lo menos para América Latina, que es el Abierto Mexicano de Tenis. Luego se fueron rumbo al aeropuerto y ya no los dejaron. Al final ya los copó la, la Policía Federal. Y hacia la noche, 7, 8 de la noche, se dio un enfrentamiento, un enfrentamiento bastante brutal porque, digamos, que la policía no dejó que se acercaran, los maestros intentaron acercarse y en estas refriegas hubo lesionados de uno y otro lado, pero particularmente de los maestros, a tal grado que uno de los maestros, un maestro jubilado, falleció, bueno, por los golpes, murió. Era un maestro que murió esta mañana a las 4 de la mañana. Del otro lado pasó algo, bueno, de los propios maestros pasó algo que resulta que quizás es un elemento muy adverso para ellos, que fue que alguien se subió, bueno, alguien venía manejando el autobús que iba junto con la comitiva que va de avanzada en las marchas de los maestros y resulta que empezó a caminar y atropelló a algunos maestros, incluso a algunos policías rectificó, se fue contra los policías e incluso algunos maestros acabaron también lesionados, un poco en el intento de hacerse un lado porque ellos iban al lado del camión. Era como una avanzada el camión para tratar de abrir a los policías. Esa es la impresión que da. Ha habido de todo a lo largo del día de hoy en términos de declaraciones, pero lo que le digo que a mí me parece más grave porque además a lo largo de esta mañana también en Chilpancingo ha habido protestas y ya empieza a haber protestas por el maestro que murió. Yo lo que le digo es algo tan sencillo como esto. El maestro al final fallecido es una pena, pero es algo que, perdónenme que lo diga, a lo mejor algunos estaban esperando o sintiendo la necesidad de que hubiera una situación límite como esta para sumar y ajudizar y radicalizar aún más su lucha. Todo esto es un terreno interpretativo. Lo que no es tan interpretativo es que de nuevo, si algo nos damos cuenta, es que da palos de ciego el gobierno, no sabe cómo enfrentar el asunto. No ha habido una mesa de diálogo larga que permita ver exactamente qué pasa y ya se están juntando, arremolinando en Guerrero muchas causas. La causa de los estudiantes normalistas, la causa de, por otra parte, de todo lo que tiene que ver, que esto no se puede perder de vista por ningún motivo, de todo lo que tiene que ver directamente con lo que pasó con el maestro de ayer y también la causa ya de la misma reforma educativa, que no están de acuerdo con ella. Hay que recordar que la reforma educativa ha sido aprobada por menos en 27, 28 estados. Hay dos estados que no la están cumpliendo. Uno es el estado de Oaxaca y otro es el estado de Guerrero. Y el gran asunto es si podemos tener un régimen de excepción en términos de la reforma educativa para dos estados que al rato se puedan convertir, lo digo irónicamente, la República de Oaxaca y la República de Guerrero. Y no se puede, es una federación, así vivimos. Y hay que también tomar en cuenta que 28 estados la han aprobado, en algunos casos con muchos resquemores, pero la han aprobado. Es un proyecto que yo creo que es una reforma insuficiente. Hay que reformar, hay que entrar a una segunda generación de reformas que tienen que ver con lo que pasa en el aula, metodologías, estudio, aprendizaje, los maestros, evaluación de los maestros, pero no podemos quedarnos en donde estamos. Si los maestros no quieren ser evaluados, los maestros están manifestando constantemente su molestia y su enojo, su inconformidad, y quieren prerrogativas que a estas alturas ya no es tan fácil tenerlas. Entonces, eso se junta sin que haya un diálogo. Entonces, no se trata de que el estado salga y que los agarre a garrotazos, es que sería lo peor que pudiera pasar. Lo que se trata es de buscar la manera, cuáles son vasos comunicantes. Debe existir, debe haberlos. Me niego a pensar que no los hay. Y me niego a pensar que los maestros no quieren también sentarse para resolver el asunto. Pero hay cosas que ya no pueden ser del todo nada. Y yo creo que los maestros deben de entenderlo. Hoy ya no hay un todo nada en las sociedades, ni en las sociedades. El mundo no es blanco o negro. Hay muchos matices en medio. Y no pueden tener prerrogativas que ahora ya la vida es otra. La discusión es otra. Los problemas son otros. Y no se puede uno tampoco soslayar las condiciones tan adversas en las que viven. Entonces, créame, es verdaderamente un galimatías. Pero quisiera pensar que no se va. Y que ahí está todavía la posibilidad del diálogo como búsqueda de solución. Pero lo de anoche ya es un llamado más de atención. Ya que le digo el llamado de atención, es uno más. Lo que pasa es que el de anoche fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque hay un torneo de tenis en donde todo el mundo lo está viendo. Quieren tomar el aeropuerto. Hay un maestro muerto. Ya hay golpes. Hay un autobús que alguien lo va manejando y que trata de atropellar a los policías. Y bueno, ahorita está tomada, cuando estamos grabando este podcast, la carretera México-Acapulco. O sea, como se alcanza a ver, es un estado de las cosas verdaderamente adverso. Y no puede seguir así. Porque además viene en todas las cosas el proceso electoral que uno quisiera pensar que permite, ¿no? Que se tome aire, ¿no? Y que vengan nuevos hombres y mujeres que puedan transformar y que puedan generar credibilidad. Ahí le mando saludos.